Hace diez años, la banda terrorista desapareció. ETA ya no existe, señoría. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe. Y no existe por muchos demócratas, claro que sí. Por muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por muchos ciudadanos en Euskadi y en el resto del país, por muchas personas que trabajaron porque acabara la violencia. Y también por dos presidentes. Uno en Euskadi, Pachi López, y otro en el Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, y un vicepresidente como Asturio López Rodríguez de Alcaba, que trabajaron por la paz en Euskadi y en España. Lo único bueno que yo creo que empieza a tener Pedro Sánchez, que es tan obvio, la cara que pone de mentira es tan obvio, las mentiras que nos está contando y es tan obvio que nos está mintiendo, que es bastante fácil de dilucidar cuando miente, que más o menos viene a ser el 99,9% de las ocasiones, y yo creo que cuando dice el nombre, aunque estamos con dudas, que se llame Antonio, pues cuando dice el nombre a lo mejor resulta que está diciendo una verdad. Posiblemente la mayor prueba de que ETA sigue haciendo lo que le da la gana sea precisamente que Pedro Sánchez diga que no existe. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué era ETA? ETA era una organización terrorista que contaba con una serie de personas, muchas de ellas han sido condenadas, otras no. De hecho, en estos momentos hay 376, hay gente que dice 379, cerca de 400 casos que en estos momentos no han sido esclarecidos, muchos de ellos de asesinato. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez para que sean esclarecidos? Nada. Están aplicando, segundos, terceros grados, etcétera, sin intentar que la gente beneficiada de ese trato penitenciario dé información sobre qué ocurrió con aquello. ¿Eso es porque no existe ETA? Digo yo que será porque algo sigue existiendo, ¿verdad? Vale, vamos para Bingo. Este señor asegura que no hay ya banda terrorista. Mi única pregunta es, entonces, ¿por qué un ministro llamado Fernando Grande Marlaska envió a gente personalmente a cada una de las prisiones para negociar que en estos momentos, que se ha cumplido, de 188 presos etarras, resulta que 145 están en segundo grado y 16 están en tercer grado? ¿Por qué enviaron a negociar con quien no existe? ¿Qué veían? No sé, el santo avenimiento, ¿se reunían con el Espíritu Santo o con quién se reunían? No existía ETA, entonces, ¿con quién se reunieron? Porque fueron enviados por Fernando Grande Marlaska, el ministro de Pedro Sánchez, es decir, con orden de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez sabía que los enviaba a reunirse con quién, con ETA, ¿verdad? Vale. Sigamos para Bingo. Gracias a este señor, a Pedro Sánchez, 55% de los presos con delitos de sangre están en estos momentos ya en las cárceles de País Vasco y de Navarra. No existen. ¿Y a quién ha enviado? Digo yo que habrá enviado a alguien, ¿verdad? ¿Y quién los enviaba? Él. Por tanto, ¿sabe que ha enviado a quién? A ETA, RAS. Por tanto, ¿existe o no existe ETA? Vale. Continuemos con el razonamiento. Y si este señor, Pedro Sánchez o Antonio, como se llame, quiere tumbar alguno de los argumentos, lo tiene muy fácil. Él dispone de medios prácticamente sin límite y sin fin. Pues que empiece a dar argumentos en contra de lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? Vamos para Bingo. ¿Qué perseguía la banda terrorista ETA? La banda terrorista ETA perseguía que se le reconociera como un país, ¿verdad? Al País Vasco. ¿Qué hizo en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, Pedro Sánchez? Reconocerlos como país. Repito la pregunta. ¿Existe o no existe ETA? ¿Qué más quería la banda terrorista? La banda terrorista quería negociar de igual a igual, lo que llaman ellos una relación bilateral, ¿verdad? Una negociación bilateral con el gobierno central. ¿No lo están haciendo? ¿No lo está haciendo Bildu con Pedro Sánchez? Repito la pregunta. ¿Existe o no existe ETA? ¿Vale? Y vamos ya para Bingo. La última. Hombre, digo yo que él podrá tener alguna respuesta, ¿verdad? Pedro Sánchez está condicionando todas las políticas, todas, incluido el pisoteo de la transición y, por tanto, el pisoteo de nuestro principal argumento de convivencia después de una guerra civil y después de una dictadura, lo está condicionando a los mandatos de Bildu. A la misma Bildu, Bildu Sortu, Sortu Bildu, Sortu está integrado en Bildu, que Sortu, heredera de Rivatasuna, Rivatasuna declarada como perteneciente a la banda terrorista ETA, incluso por el listado de bandas terroristas internacionales de Estados Unidos, bueno, pues la heredera, Sortu, de Rivatasuna, incorporó a 22 personas probadas como pertenecientes a la banda terrorista ETA. ¿Existe o no existe ETA? Sortu está en Bildu. Y en estos momentos en Bildu, Bildu, Sortu, porque están integradas, tienen un papel predominante, por ejemplo, Mercheiz Purua, condenada por enaltecimiento de terrorismo de ETA. Otegi, condenado en grado de dirigente de la banda terrorista ETA. Y David Pla, una persona también condenado en Francia, precisamente por pertenencia a la banda terrorista ETA. Repito la pregunta, ¿existe o no existe ETA? Lo siento muchísimo, yo hacer chistes con este tipo de cuestiones como que no me sale. Y a mí que una persona como Pedro Sánchez, que ha pactado con lo más nauseabundo, con lo más anti España que nadie se pueda imaginar, con lo más antidemocracia que nadie se pueda imaginar, que nos diga, les voy a dar una mala noticia, ETA no existe. Mire, hay muchísimas víctimas, señor irrespetuoso, hay muchísimas personas que han sufrido, hay muchísimas personas que siguen sufriendo. La tumba de Miguel Ángel Blanco no está en el País Vasco, tuvo que ser trasladada. En estos momentos no puede permanecer en el País Vasco porque no dejan de ultrajarla y pisotearla. Repito, ¿existe o no existe ETA? Tenga un poco de respeto. Ya que no tiene ninguna capacidad para gobernar, ya que es un mentiroso crónico, ya que no respeta absolutamente nada, ya que se ha cargado todas las bases de convivencia, por lo menos deje de insultar a las víctimas del terrorismo. Empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar con que si ETA existe, que si no existe, para no existir, desde luego la cantidad de insultos que están lanzando, la cantidad de insultos que recupera Pedro Sánchez Huyo y la cantidad de insultos que trasladan a las víctimas del terrorismo. Mario Garcés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué resumen haces tú que estabas ahí dentro? ¿Qué resumen haces de este debate de la estrenación donde durante el transcurso del debate no dejaba de subir la energía? Este señor nos decía que ya lo había arreglado, evidentemente no ha arreglado nada, en mitad del debate se nos anunció que efectivamente todo lo que llevábamos diciendo algunos, pues sí, que hay un riesgo real de un desabastecimiento. El propio Pedro Sánchez es el que nos ha metido en la hiperdependencia algarruso, por el camino tenemos que aguantar insultos de Merche y Perúa, todo el hemiciclo pidiendo respuestas, pidiendo soluciones, y él no hablaba de nada más que de aquí está mi libro, aquí está mi libro. ¿Qué resumen hacemos de este debate de la estrenación, Mario? Bueno, el resumen, a pesar de los apologetas de la izquierda que han intentado decir que ha sido un discurso histórico, olía a final de ciclo político, y olía a huida hacia adelante, una huida hacia adelante en la que él se siente cómodo. Yo creo que ha hecho una valoración demoscópica e ideológica de ver exactamente dónde tenía que asentar las bases de su nuevo discurso, y su nuevo discurso no es más que el viejo discurso, de alguna manera asimilando parte de los conceptos y fundamentos políticos de Unidas Podemos. Y en línea con lo que decías, Carlos, el terror existe. ETA es terror, y el terror sigue existiendo. Tal es así que hay más de 200.000 personas que no viven en el País Vasco porque no han podido vivir en el País Vasco y tuvieron que salir en un éxodo absolutamente innombrable, y desde luego también auseabundo, que desde luego los nacionalistas vascos nunca quieren reconocer, porque cambiarían mucho los resultados electorales si toda esa gente pudiera votar en el País Vasco. Bueno, tiene PNV, de hecho, yo creo que acumula en torno a 400, 400 y pico mil votos. Totalmente. Las familias que salieron, que salieron y están censados entre 200 y 250.000, pero cuidado, cuando salieron llevaban críos pequeños. Totalmente. Le pudo dar fe, de hecho. Esos críos pequeños en estos momentos son votantes. Dudo que ni uno solo de ellos fuese a votar semejante a más hijo de vulneración de derechos y libertades. Y algunos que se quedaron pagaban el impuesto revolucionario. Quiero decir que el terror, y ahora voy a hablar del impuesto revolucionario, el terror existió, existe y existirá. ¿Cuál es el problema? Que el terror se ha institucionalizado. ¿Qué significa eso? Que la única manera de apaciguar el terror que tiene ahora Pedro Sánchez es mediante la vía de las concesiones. Donde antes se pagaba por extorsión revolucionaria, ahora se paga con el impuesto de todos los españoles. Porque precisamente las concesiones se hacen con el impuesto de todos los españoles. Eso es, desde luego, la recompensa del terror. Y una cosa que tiene que quedar clara, y lo dijo Ayuso además hace unos meses, me hace una frase célebre. ¿Qué sentido tiene recompensar a quien ha dejado las armas? Como si dejar las armas tuviera que ser recompensable. Primero, el terror no ha desaparecido. Pero el mero hecho de abandonar el pistolerismo, que es un abandono retrospectivo, tampoco tiene que ser premiado. Tiene que ser recordado y evidentemente penalizado. No queda otra solución desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. Fernando Martínez Almau, bienvenido. Pues muy buenas. ¿Qué resumen haces de este debate extraño del Estado de la Nación? Para mí es muy negativo todo esto, porque no representa nada más que la pobredumbre de la izquierda. El problema de todo el terrorismo que hemos sufrido en España, desde la transición, Léase, ETA, Grapo, el FRAP, Terrayure, etc., que ha sido monopolizado por la izquierda, es que todo esto no es nada más consecuencia que el separatismo. Y esto hay que decirlo así de claro. Todo el terrorismo y todos los muertos que hemos tenido y toda la violencia engendrada de la izquierda desde los momentos de la transición, se engendra por el hecho del separatismo. Y el separatismo hoy está en nuestro Parlamento. Y eso es gravísimo. Y encima tenemos a un presidente, como es el presidente Sánchez, pactando con los separatistas, o sea, con los terroristas. Ya le llamaron hijos de ETA. Hijos de ETA. Pero detrás de esto vino esta ley de memoria histórica, que ahora hablaremos de ella. Otra ignominia más hacia las víctimas y hacia todo aquello que ha significado desde 1975 hasta nuestros días. Porque no es nada más que un caballo de Troya para acabar con la monarquía y para acabar con las instituciones y la Constitución. Pero repito, y por acabar, este presidente lo único que se merece es que salga de aquí cuanto antes y lo más rápido posible, porque esto no se puede aguantar un minuto más. El separatismo se ha adueñado de España, se ha adueñado de nuestras corporaciones y se ha adueñado prácticamente de nuestro Parlamento. Esto no se puede aguantar. Si piensas que no puedes aguantar más, prepárate que a este señor yo creo que todavía le queda atrás ya. Pero bueno, iremos viendo. Ya saben dónde vernos, por televisión normal, por televisión en frecuencias, en TTT, etc. Les digo otra mecánica, lo saben perfectamente también. Pero bueno, a través de Internet, 24 horas, desde cualquier sitio, nos pueden ver en www.distrito.tv.es, donde se pueden descargar las apps, que también es un mecanismo muy fácil, muy cómodo, para podernos ver en cualquier momento. Para dispositivos Android, lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store y para dispositivos iOS, los Apple, los Mac, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android, ahí tienen que hacerlo en el Play Store y ahí se descarga la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick, también lo pueden hacer y además es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les hable de una cuestión que les puede venir muy bien, Nature House. Bueno, en Nature House les van a ayudar y están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello va acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y además tengan también un apoyo emocional. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación además de una forma totalmente personalizada a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tanto la salud como los objetivos, los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicitenla online en www.naturehouse.es Bueno, ya han tenido ustedes que aguantar ese tipo de afirmaciones por parte de Pedro Sánchez. Les cambiamos un poco, tampoco es que les vaya a aliviar demasiado Yolanda Díaz hablando de lo maravillosa que es la ley de memoria democrática. Yo de verdad que es que simplemente el nombre, es como si te dicen qué maravillosa es la nieve negra. Pues es complicado, ¿verdad? Memoria y democrática. La memoria es mía. ¿Por qué la tengo yo que someter a un voto? Eso sí, justo cuando en el Parlamento mandan ellos. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, Yolanda Díaz. Creo que esta ley es un bálsamo reparador para nuestro país. La democracia empezó en España en el año 31, la recobramos después de un golpe de Estado en el 78 y hoy, afortunadamente, hace mucho mejor a nuestro país, el país que queremos. La historia se reescribe también el día de hoy. Y como he dicho en otras ocasiones, mi hija y las hijas de todos y todas tienen derecho a conocer lo que ha pasado en nuestro país. Y estas personas, créanme, no solamente han hecho posible la democracia, sino que son héroes y heroínas de nuestro país. A mí yo vaya una cuña por delante. Me encantaría que el señor que tenía al lado, Enrique Santiago, admirador de los Castro, nos cuente la historia, desde su punto de vista, no, a poder ser la real de Cuba. Los distintos asesinatos que han propiciado, los que siguen propiciando de la oposición, bueno, oposición, de quienes se levantan contra la dictadura, pero de quienes intentan ser oposición democrática, de los homosexuales que mataban en campos de concentración, con un cartel gigantesco arriba que le debe parecer muy bien a Yolanda Díaz porque está acompañada de este señor, ¿verdad? que ponía el trabajo osar a hombres. Una cosa que por lo visto debe ser muy respetuosa de la diversidad, ¿verdad? Bueno, me encantaría que me contase una cuestión sobre historia o sobre la URSS o sobre cualquier tipo de cuestiones de ese partido porque él es el secretario general del Partido Comunista. Entonces, esto de que Yolanda Díaz es la apertura y es un nuevo tipo de izquierda, pues para semejante cosa rancia, de verdad, prefiero quedarme con cualquier otra cosa antes que con ese comunismo rancio, pero rancio, de verdad, y encima con resultados nefastos y letales. Yo además, decirle, ya que está el señor Santiago o lo que sea, recordarle que queremos todavía que se aclare que existió en Paracuellos y en Anabaca. ¿Qué fueron las checas? ¿Cuántos muertos quedan? Y no mientan diciendo la cifra de 110.000, 120.000 muertos que quedan porque en el mejor de los casos los expertos nos dicen que quedan como mucho 20.000 personas. Y por favor. Enrique Santiago, te podría dar la versión actual ahora en el Partido Comunista, pero también se la puedes pedir al Partido Socialista porque también estaba al cabo de la calle nunca mejor dicho un señor llamado Largo Caballero. O sea, que todos, la verdad, no me extraña que hagan tantos intentos por retorcer la historia. No me extraña. Y por meternos uno que ellos llaman memoria, que de memoria no tiene nada, una versión totalmente retocada. No me extraña. No me extraña. Y además decirle que jurídicamente esto no se sostiene. ¿Por qué? Porque media para los casos de genocidio y de lesa humanidad la amnistía de 1977. Porque la prescripción de los hechos existen y jurídicamente hablando la irretroactividad de la ley no lo permite. Y además recordarles que esto ya lo han intentado en el 2003 en nuestro Tribunal Supremo y fue desestimado. Y en el 2008 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 1941 que seguro que no se lo han leído y también fue desestimado. Porque al principio no se puede subrogar una ley de memoria histórica que también hablaremos de los puntos de la ley de memoria histórica que tiene 19, 20 páginas de preámbulo demagógico histórico que hay que decirlo así demagógico histórico para crear una ley de punto final léase vía Servini en Argentina cuestión que tampoco se logró aquí intentando encausar a Rosón. Pero quiero terminar diciendo que en el fondo de todo esto es cargarse la legitimidad heredada del 29 de julio de 1969 que el rey Juan Carlos tuvo que fue adquirida precisamente porque el general Franco se la dio y es un caballo de Troya precisamente para la monarquía para la democracia y para la constitución y por no decirlo así para todos nuestros derechos y libertades fundamentales porque entre otras de las muchas cosas que quieren crear es un fiscal de sala que quiere acabar con la libertad de expresión. Quiero que vayamos Mario de todas formas más a la parte ya expuesto yo creo que todo el mundo sabe lo que está pasando con esta ley de memoria democrática y el número de barbaridades que incorpora pero quiero que vayamos al hecho de que el gobierno para sacarlo adelante lo esté sacando con Bildu lo esté sacando con Sortu lo esté sacando con partidos que están liderados dirigidos aparte de ser herederos obviamente de aquello están dirigidos por gente que ha tenido condenas por pertenencia por enaltecimiento por grado de dirigente en banda terrorista ETA de los cuales un señor llamado Pedro Sánchez nos dice pero no son ETA vale 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 muchas gracias por la aclaración vamos a ir primero a la explicación que hacía Félix Bolaños porque dice que esto es una maravilla que ellos siempre han estado arropando a las víctimas y que su trato no puede ser mejor con las víctimas de ETA y luego les voy a poner otro corte a ver si es compatible el primero con el segundo Bolaños este gobierno siempre con todas las víctimas con todas arropándolas ayudándolas y no tratando de utilizarlas la ley define como víctima toda persona que haya sufrido daño físico moral o psicológico o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las normas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de estado del 36 la posterior guerra y la dictadura incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la constitución esto es lo que dice la ley y no lo que algunos dicen que dice la ley entonces porque han hecho una ampliación hasta el año 83 pero bueno antes de eso si es cierto que esto es una norma súper respetuosa con las víctimas si es cierto que el partido socialista es hiper respetuoso con las víctimas del terrorismo digo yo porque hace de portavoz Mercha Izpurua España no es una de las democracias más consolidadas del mundo la izquierda española siempre nos tendrá dispuestos a colaborar en la democratización de este estado si dicho proceso es posible pero para ello es necesario que la izquierda española tome la decisión de romper amarras con las hipotecas heredadas de la dictadura y abra una nueva fase histórica una nueva fase histórica que busque y construya una salida desde el diálogo el acuerdo y una concepción profundamente democrática a los conflictos nacionales la que nos da lecciones de democracia está condenada por enaltecimiento del terrorismo y fue autora de una portada ya mítica se lo digo literalmente sobre Ortega Lara Ortega Ortega vuelve a la cárcel esta persona la que nos da lecciones de salud y calidad democrática omito los comentarios Mario es la primera vez que he escuchado a Merche Izpurúa decir la palabra España creo que esto tiene mérito siempre decía Estado español es la primera vez que en un discurso a Izpurúa dices España háztelo ver porque lo has dicho y no ha pasado absolutamente nada en cualquier caso me vais a permitir alguna reflexión intelectual sobre este tema lo decías muy bien Carlos las palabras memoria y democracia son palabras que no enhebran que no hibridan porque la memoria es un concepto subjetivo igual que el olvido que puede ser consciente o inconsciente y la democracia es un conjunto de valores igual que no tiene nada que ver memoria historia la historia está basada en datos y la memoria forma parte de la intrahistoria del pensamiento familiar o individual de cada uno segundo lugar ¿por qué solo desde el 18 de julio? ¿por qué no revisamos las garras carlistas? ¿por qué no revisamos el levantamiento del trienio liberal? ¿por qué no revisamos la ocupación francesa? ¿por qué no revisamos cuatro días antes del 18 de julio cuando se asesina Calvo Sotelo y van a buscar a Gil Raules que afortunadamente no estaban en su casa para asesinarlo? ¿por qué no nos remontamos unos años más cuando mataron a todos los jesuitas en Cataluña o cuando mataron al obispo o a Pelé el santo gitano de Barbastro? ¿por qué no nos remontamos a ese momento? porque voy a decir alguna cosa más de los algunas curiosidades del debate porque me interesa para ver realmente la estupidez de la izquierda se llegó a citar a Víctor Manuel como una especie de guardián de la fe de la transición Víctor Manuel acuérdate lo que cantabas en los años 68 y 69 que eran pecadillos de juventud pero acuérdate la apología que hacías del franquismo o se citaba a Salvador Puchantich que fue y decían injustamente fusilado Salvador Puchantich fue fusilado por asesino no por sus ideas es que ya vale de mentir de los 150 diputados de aquellas cortes que fueron muertos en circunstancias muy diferentes 77 pertenecían al Frente Popular y 75 pertenecían al Bloque Nacional esa es la realidad de lo que ocurrió durante la Guerra Civil a partir de ahí que nos venga precisamente un conjunto de personas que han integrado de una manera u otra el entramado de la mayor obscenidad ideológica y pistoleril que ha habido en España en los últimos años a darnos lecciones de historia de lo que tiene que ser la reconciliación a cuestionar nuestras bases constitucionales porque ellos siguen pensando y ojo que parte de la izquierda socialista lo ha interiorizado que nuestra transición es una transición bochornosa y que es heredera del tardofranquismo cuando nuestra transición es heredera del voto de la constitución española porque la constitución se votó se votó que lo recuerde Aizpurúa tan demócrata que es se votó y ese es el fundamento constituyente y constitucional que vengan ellos a darnos lecciones cuando tienen las manos manchadas de sangre cuando el terror se ha impuesto también en los escaños eso me parece una auténtica barbaridad pero diré una cosa más que lo digan ellos ya lo sabemos no hay nada nuevo debajo del sol el problema es que el socialismo histórico ha muerto y ha muerto en manos de la mayor ignominia moral posible que ha sido arrodillaros delante de esta gentuza si alguien quería una versión o una evidencia sobre lo que piensa de España el partido socialista lo tiene aquí la ley de memoria democrática es una imposición es la violación del derecho de cualquier persona de cualquier cátedro de cualquier persona de cualquier catedrático a buscar a investigar a analizar la historia y a tener su propia versión sobre la historia es una ley de censura es una ley de imposición y quien ha coincidido en la imposición en la misma versión Bildu y el PSOE el PSOE y Bildu ah por cierto y Esquerra obviamente claro si alguien quería algún tipo de evidencia sobre lo que opina de España el partido socialista ahí lo tiene coincidir en una visión histórica con Bildu es básicamente imposible a menos que seas como ellos vamos a ver a Merced Purua lo que dice sobre esta ley de memoria democrática yo creo que es una ley necesaria además y que hacía tiempo que tenía que haberse producido una ley de este tipo y sí creo que va a ser bueno para todo el mundo para que se reconozca también otra serie de cuestiones que habían quedado pendientes son interpretaciones totalmente interesadas y ahí lo dejo quiero decir lo que no vale es embarrar todas las cuestiones que se quieran dilucidar aquí con cuestiones que no tienen nada que ver con el fondo de las cosas que se están tratando gracias además que embarrar los periódicos que dirigía esta mujer eran de señalar luego ocurría algo ¿verdad? lo digo porque eso de hecho es lo que se investigó y de hecho ya tiene una condena por enaltecimiento del terrorismo déjenme que les cuente una anécdota si es que esto se le puede llamar anécdota ETA tenía preparado en el caso del secuestro de Ortega Lara dar una orden de liberación al final no se llegó a dar ¿saben cuál era el mecanismo para darlo? un mensaje encriptado en el que se comunicaban con sus queridos amigos etarras asesinos secuestradores y demás a través del periódico de esta mujer ella no sabía nada ella no estaba coordinada ¿verdad? vale, vale vamos por embarrar ¿verdad? es que algunos son más de señalar ¿verdad? que de embarrar ¿qué dijo? ya que les gusta tanto vamos a hablar de historia y de la historia más reciente ¿verdad? ellos dicen que no condenan el terrorismo porque es que lo condenaron ya en una declaración en la declaración de Ayete ¿qué dijeron en la declaración de Ayete? ¿realmente condenaron algo? no condenaron absolutamente nada Sorto está diciendo ahora y además lo dijo cuidado ¿eh? con respecto al homenaje de Miguel Ángel Blanco que Otegi ya hizo suyo el dolor de las víctimas de ETA mire no le digo dónde se puede meter determinado dolor el dolor evidentemente es de los muertos y de sus familiares y de la gente que ha padecido una dictadura y un genocidio como el que impuso ETA usted no puede sentir ningún dolor ni hacer suyo absolutamente nada básicamente porque señor Otegi usted era en grado de dirigente el líder de la banda que asesinaba por lo tanto es imposible que usted haga suyo ningún dolor ¿vale? ¿qué más dijo? bueno según ellos aseguran que estas declaraciones que ya les eximen de todo las hicieron efectivamente en la declaración de Ayete 18 de octubre de 2021 lo cierto es que en estos momentos y teniendo el aniversario del asesinato secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco no han dicho ni una palabra con respecto a esto lo que han vuelto a decir es exactamente las mismas frases ¿cuáles son esas frases? que sienten enormemente el dolor de las víctimas no dicen quién lo hizo sienten enormemente el dolor de unas víctimas propiciadas parece que por un ser volante, etéreo incluido Miguel Ángel Blanco porque aquello nunca debió suceder hombre aquello nunca debió suceder se lo pueden decir a sus primos ¿verdad? algunos de ustedes de hecho están condenados por haberlo hecho bueno pues hubiesen hablado ustedes consigo mismo y nos hubiesen ahorrado prácticamente 900 asesinatos que a nadie le puede agradar que ocurriera todo aquello y que a nadie le puede agradar que se alargara tanto en el tiempo según ellos y según el gobierno y según el Partido Socialista esto es una petición de perdón no sé si ustedes son capaces de explicármelo pues de verdad enhorabuena ¿vale? y vamos con otra cuestión vamos con lo que está ocurriendo en estos momentos o lo que está buscando en estos momentos Bildu dentro de la ley de memoria democrática porque cuidado que va un paquetito ¿vale? un paquetito sospechoso vamos con el siguiente gráfico porque lo que han metido es literalmente pero además amoldado para que no haya problemas en el paso por el Tribunal Constitucional una cosa que ya pretendieron meter en el 17 en el 18 dentro de normas que estaban tramitando en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Navarra Navarro esas normas eran normas para hacer juicios paralelos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil acusándoles de torturas en el País Vasco ¿por qué? porque según ellos en País Vasco en Navarra etcétera ¿por qué? porque según ellos las víctimas eran ellos y los malos como dicen ellos los verdugos era la Policía Nacional y la Guardia Civil ¿vale? ¿cuál fue el pequeño fallo que cometieron ellos en aquel momento? fallo 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 desde luego es moral y pensar de esa manera pero ¿cuál fue el error que cometieron ellos desde el punto de vista de técnica jurídica? hablaron de una palabra hablaron de investigar ¿qué ocurrió? que el Tribunal Constitucional cogió las normas y dijo mire señores míos se lo voy a explicar ¿vale? es que investigar en un Estado de Derecho investiga el Poder Judicial o el habilitado por el Poder Judicial ustedes obviamente desde sus partidos políticos no pueden hacer juicios paralelos y les tumbó las normas normas repito de persecución y hostigamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil ¿qué han hecho en esta ocasión? en esta ocasión han pasado oye por un trámite muy simpático por parte del Partido Socialista Bildu es el que lo ha redactado y Bildu ha redactado directamente el texto para no invadir competencias judiciales y que ha hecho sustituir el término investigar por el término estudiar y de esta manera el Tribunal Constitucional maniatado y ya está esto es el paquetito que han colado no me extraña que tenga tanto interés Bildu en esta norma este es el paquetito sorpresa y lo voy a decir así ¿vale? por no hacer comparativas el paquetito sorpresa que han metido en la Ley de Memoria Democrática Carlos García Danero ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Buenas noches Oye Carlos lo primero déjame que te felicite por la intervención que tuviste explicándole a esta gente si existe o no existe algo que cada uno lo podrá calificar como quiera como asesinos como fascismo como estalinismo como marxismo como lo que sea pero que desde luego es algo que sigue absolutamente vivo y que sigue negociando en estos momentos con el Partido Socialista enhorabuena por esa intervención porque yo creo que poner las cosas claras en el Parlamento es más necesario que nunca y oye como además resulta que tú y Sergio estáis permanentemente bajo presión pues gracias dobles Carlos ¿qué resumen haces tú de lo que está ocurriendo en estos momentos? La verdad es que hay lecciones muy malas nosotros en Libertad Digital sacamos los micros por ejemplo a la calle y certificamos algo que yo creo que la gente sabe y es que no se ha recordado nada de lo que ocurrió no se ha rendido homenaje a las víctimas de ETA en estos momentos la capa joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco muchos de ellos cuidado con esto no sabían ni lo que era ETA repito hicimos estas preguntas y no sabían lo que era ETA están ganando la batalla quienes quieren precisamente inocularnos todo esto y de hecho lo están haciendo en el Estado de Derecho hasta desmembrarlo y destrozarlo bueno es que hay un interés tremendo en que no se conozca esa historia y hay dos cosas por una parte gente que no quiere contar la historia porque al final parece que las cosas desagradables no se quieren contar pero por otra parte es el interés que tiene en este caso el Partido Socialista y desde luego Batasuna por supuesto de que no se hable del tema porque al final a ellos les libera y el Partido Socialista porque lo están blanqueando y una de las cosas fundamentales para el blanqueo precisamente es el olvido es fundamental y de hecho pues eso estamos ahora hablando de una vez más de lo que ocurrió en España hace 80 años pero no estamos hablando del pasado inmediato que es que es inmediato que es que hace a ver que muchos que estamos ahora por aquí pues hemos sufrido directamente el conjunto de los españoles otros que fueron asesinados y otros pues de forma más indirecta claro Carlos hay una selección de fechas que a mí me resulta muy llamativa porque tú dices oye vamos a hacer una ley para que en los colegios estudiistas vale maravilloso fenómeno pero claro es que se selecciona a partir del 36 y nadie selecciona el 33 el que va y resulta que el Partido Socialista no reconoce un resultado electoral que beneficiaba a la derecha no se analiza o no se permite hablar del 34 porque en el golpe de estado estaba el Partido Socialista no se quiere hablar de toda la etapa del terror rojo claro que casualidad porque lo propició un llamamiento a las armas y a este tipo de asesinatos propiciado por un montón de gente del propio Partido Socialista no se habla del asesinato a Calvo Sotelo a manos de un escolta de Indalecio Preto claro que también estaba en el Partido Socialista y luego se salta y como les parecía poco llegar hasta el 78 por exigencia de Bildu se incorpora del 78 hasta el 83 para poder meter a Felipe González y los Galiz pero vamos a ver o sea pero qué persona se puede tragar en estos momentos que es una ley de memoria repito a mí es que el término me parece una auténtica aberración pero una ley que permite hablar de historia y conocerla una norma que ha ido seleccionando los años para no meter aquellos que no me gustaban dice no esto lo llamamos libertad si este tema yo creo que a ver es una de las cesiones o de las cosas más importantes que ha sacado Batasuna Bildu Batasuna yo creo que no se es consciente por parte de algunas personas lo que esto representa estos son los objetivos fundamentales desde el primer día por parte de Batasuna que era mover de fecha la transición entre las cosas para decir que la transición era fallida y que seguía el franquismo porque eso a partir de ese momento estás justificando que la acción del terrorista de ETA tenía su razón de ser y estamos hablando que hasta en el 83 hubo en España en el periodo del 78 al 83 más o menos 300 y pica personas fueron asesinadas casi todos guardia civil policía nacional y militares en esa época por la banda terrorista y ahora se pretende justificar y decir que es que aquellos los terroristas aquellos estaban luchando por la liberación en este caso del pueblo vasco pero para conseguir la verdadera libertad y eso el partido socialista se lo ha aceptado o sea tiene las dos partes la que decías tú antes de que se puede se sienten ellos víctimas de de aparato para no sé cómo le llaman ellos como que tuvieron represalias todavía posfranquistas pero además a ellos les justifica la acción terrorista este es uno de los objetivos de Batasuna y es alucinante bueno Pedro Sánchez no es alucinante nada porque por estar un día hace lo que haga falta pero a mí me llama mucho la atención que en el partido socialista se está aceptando esto es que es de una gravedad tremenda y ojo que veremos en los tribunales a personas que no nos pudiéramos esperar que acabaran los tribunales por este motivo y los veremos decías el otro día Carlos y tenías toda la razón en una entrevista en Es Radio y decías que efectivamente el problema todos sabemos ya lo que es Bildu todos sabemos lo que es Esquerra todos sabemos lo que es Podemos pero que el problema realmente en estos momentos reside en el partido socialista y que quien quiera pactar con el partido socialista sabe que está pactando con quien ha abierto las puertas de un estado democrático de un estado de derecho se lo ha abierto a los destructores de una democracia de un estado de derecho y de España eso es evidente te decía antes Batasuna Bildu Batasuna desde el primer día que es decir desde el año 79 vienen diciendo lo mismo ellos es que no han cambiado nada no han cambiado nada que se permite la chulería de tener al último jefe de tal entonces organización sin ningún problema y tener y a ver que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando las próximas elecciones tanto autonómicas municipales como las propias elecciones generales veamos a gente que ha asesinado en un cargo público una vez que haya cumplido la condena déjame déjame Carlos que puntualicemos eso para que la gente lo sepa y sepa de lo que estamos hablando David Pla fue el último jefe de ETA y en estos momentos ha sido metido en la dirección de Surtu y por lo tanto en la dirección porque Surtu está en el organismo que dirige Bildu está dentro del órgano decisorio de Bildu imagínese todo el mundo que nos está viendo que otro partido imaginémonos el Partido Popular o Vox decidiesen pactar con una organización que en esa organización tiene a una persona condenada porque resulta que ha sido el jefe de una organización de abusadores de niños de maltratadores de mujeres etcétera bueno pues aquí no pasa nada porque resulta que el delito era el de oye tener una banda terrorista que simplemente asesinaba a gente que se sentía española y por lo tanto hombre como vamos a considerar eso un delito grave o sea yo de verdad Carlos yo no sé muy bien a qué punto de tragaderas ha llegado el Partido Socialista y sus votantes bueno eso es lo que habrá que ver en el futuro desde luego eso le llamamos el sanchismo nosotros a ver nosotros cuando nos expulsaron del partido por decir que con el sanchismo no se podía pactar pues yo creo que el tiempo pues nos está dando la razón todos los días porque cada día el agujero todavía es más grande y esto es el sanchismo y por qué digo el sanchismo porque entiendo que todavía tiene que haber socialistas que esto les parezca mal y espero que en algún momento dado eso cambie pero desde luego en este momento es Sánchez el que maneja totalmente el partido están todos a lo que diga él y él ha demostrado que por estar un día más en la Moncloa pues es capaz de acabar con todo incluso por poner entre dicho la acción de un Felipe González que sacó una mayoría absoluta en el año 82 y que ahora con la ley de memoria esta pues parece que aquellas elecciones no sé si fueron ganadas muy democráticamente según lo que acaba de aprobar el propio Partido Socialista lo cual es una auténtica barbaridad pues Carlos un abrazo enorme muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo que tenéis por delante Sergio tú y un montón de gente tenéis un reto importantísimo para España muchas gracias como siempre un abrazo fuerte Carlos quiero que veamos precisamente la intervención que tuvo se harta ya de escuchar determinadas cuestiones y García Danero en el hemiciclo dice que no existe ETA también ETA no existe que también le gusta mucho decir eso entonces si ETA no existe ¿por qué cambia usted presos por presupuestos presos de ETA y si ETA no existe ¿por qué permiten los homenajes a los ETA y si ETA no existe ¿por qué siguen todavía pintadas de gora ETA y si ETA no existe ¿por qué se hace se da el pésame por la muerte de un ETA o se da el pésame por la muerte de todos los españoles y si ETA no existe ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín si ETA no existe claro que existe claro que existe lo que pasa que el pecado lo que tiene usted es que hace 25 años su socio prioritario el que más apoyo le está dando en esta cámara estaba tumbado en una playa esperando a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco además de decir que es que los honguietorris todavía existen y no han sido prohibidos ni siquiera por este gobierno pero es que lo que me parece repugnante es que a estas alturas tengamos que ver el arrepentimiento de esta gente cuando es mentira cuando sabemos que el terrorismo ha sido producto del separatismo pero si no se ha arrepentido de nada claro por eso dice uy como siento que a ustedes les doliera mucho eso que ocurrió y alguien hizo y nos lo tenemos que tragar como que eso fuese una pedida disculpa que por cierto a mí ya es que yo esta historia oye yo cuando estudié derecho penal yo iba pasando las páginas y yo no vi ningún delito en el cual si pedías perdón se borraba el delito o sea a mí o me lo explican estos señores o sea en el resto resulta que tenemos en un montón de partidos especialmente en el Partido Popular gente que fue acusada de casos de corrupción han acabado inocentes y no pueden volver a la vida política pero aquí puede volver estar mandar en España y en toda la vida política señores condenados por haber sido dirigentes de una banda asesina que asesinó 900 personas condenados pero además es que ni el arrepentimiento ni la reparación que indica el estatuto de la víctima se ha contemplado por este gobierno por este innominioso gobierno y ahora quieren que nos traguemos su arrepentimiento pues va a ser que no no nos vamos a tragar su arrepentimiento porque es otra mentira más de este separatismo que se convierte en terrorismo desde el año 70 bueno hemos hablado desde el año 31 prácticamente porque todavía tendríamos que hablar mucho de Largo Caballero de Negrín y del comisario Orloff y de las chicas como Paracuellos y Arabacas pero también decir que es que esta ley de memoria histórica también va contra los derechos y libertades fundamentales porque crea la creación del fiscal de sala para tenernos a todos callados y determinar qué es verdad o qué es mentira según su imaginario político porque va a permitir la inhumación ilegal otra vez como pasó con Francisco Franco de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos porque quieren ilegalizar absolutamente todo aquello que no les guste y prueba de ello es que también han instalado el fiscal de sala para preconizar la ilegalización de todos aquellos partidos políticos o asociaciones del tipo que sean posiblemente como Vox para intentar callarles la voz te voy a pedir un comentario final sobre este bloque Mario vamos a escuchar a Núñez Fejo y a Bascal su respuesta precisamente a este tipo de tramitación pactar los términos de nuestra memoria con aquellos que son herederos políticos de los que bombardearon la democracia utilizando como arma el terrorismo no lo merece ni la memoria ni la democracia española que aquel proyecto del anterior vicepresidente de incorporar a ETA a la dirección del estado se ha llevado hasta el extremo casi pornográfico de que sea precisamente Bildu quien se atreva a dictar la memoria de los españoles y que sea precisamente el Endacari Sánchez quien haya utilizado Hermua para blanquear y para legitimar su propósito en la mentira de la memoria histórica olvidando por ejemplo a Calvo Sotelo y lo digo en la víspera del crimen que le asesinó y que desencadenó la guerra civil cometido por cierto por milicias socialistas escoltas de un ministro y un gobierno sostenido en la mentira del blanqueamiento a ETA usando nada más y nada menos que estos días la figura de Miguel Ángel Blanco ustedes son los émulos del viejo y criminal Frente Popular señorías esos crímenes que quieren borrar no van a lograr que los olviden ni con ninguna ley sectaria y totalitaria que aprueben en esta cámara Mario Bildu ha puesto fecha de finalización de la transición española y la ha puesto en el año 1983 y lo ha puesto con el voto favorable del Partido Socialista Obrero Español porque ha sido Bildu el que lo ha propuesto y todos los diputados los 122 diputados del Partido Socialista los que votan ustedes han decidido que la transición acabó en el año 83 por cierto sin tener ningún tipo de remilgo ni reparo en acabar con la figura de Felipe González aquel Felipe González que votabais aquel Felipe González que fue una ola de clamor de cambio en este país desde este momento pasará a ser objeto de estudio porque entre otras cosas a Pedro Sánchez le da igual Felipe González cuento una anécdota cuando se va al edificio donde tenemos la dirección los grupos parlamentarios en la primera planta está la dirección del Partido Socialista y en la segunda planta está la dirección del Partido Popular cuando se abre el ascensor en la planta del Partido Socialista lo primero que hay es un retrato gigante de Felipe González retirad el retrato de Felipe González lo acabáis de manchar bueno nos vamos a ir a publicidad vamos a volver y vamos a hablar de la otra gran parte que tuvo este debate del Estado de la Nación que era pedir explicaciones a Pedro Sánchez por algo que Pedro Sánchez negaba según Pedro Sánchez ya está solucionado todo el tema energético vayan ustedes a una gasolinera vayan ustedes a su mesa a su escritorio miren el último recibo la luz y me lo explican a ver si esto está solucionado o no vamos a publicidad y volvemos ya Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El Azúcar AFP look NO PARs PARSE woo good op APPLAUSE ени PIC DI ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Pedro Sánchez, ¿de qué iba a hacer? Respuesta, pues lo van a ver en unos momentos. ¿Que qué voy a hacer? ¿Ah, que hay que hacer algo? No, pues ya está hecho. Viven ustedes de maravilla. Básicamente, se los resumo. Una cosa, vamos, llegó incluso a llamarnos y insultarnos a la gente que estamos contando. Por cierto, datos que aparecen en el Ministerio de Economía, en su página web, datos que aparecen en sus ministerios energéticos, nos llamó Traficantes del Miedo. ¿Se acuerdan, verdad? Año 2007, año 2008, aquella historia de, no, los antipatriotas, los agoreros, los apóstoles del miedo. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Tortazo por todo lo alto, ¿verdad? ¿A qué situación volvemos? Exactamente a la misma, exactamente a la misma. Yo, de verdad, votantes de izquierda, ya sé que les hago muchos llamamientos, no sé cuántos habrá por ahí, votantes de izquierda, háganselo mirar. ¿Alguien recuerda un periodo de gobernanza del Partido Socialista donde se haya salido con bonanza económica? ¿Alguien lo recuerda? Porque yo no, yo no, háganselo mirar. O sea, por una vez empiecen a votar con el cerebro y no con las vísceras. Bueno, déjenme antes que les hable de un sitio maravilloso donde pueden descansar, donde se pueden relajar, el Hotel Las Dunas. Bueno, el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado, o enfocado plenamente además, a la salud y al bienestar de los huéspedes. Un lugar donde van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día, con fines de semana de relax, si es lo que buscan. Estan estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, al rejuvenecimiento y al control del peso. Bueno, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas, Hotel, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a escuchar a Mister No Pasa Nada, a Mister Todo Está Arreglado, a Mister, lo siento mucho, Mister Tesis Fake de Economía, no me extraña que fuera fake. Porque además no es solamente una cuestión de justicia social, que también es que la política que se está realizando en base a la equidad, a la igualdad, a la justicia social, es la política económica más eficaz. Hemos demostrado que la salida de la crisis con solidaridad y con justicia social es más rápida, además de más justa. De que la política económica basada en la solidaridad y la justicia social no solamente es más equitativa, sino también más eficaz. Es que en la anterior crisis financiera se tardaron más de diez años en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis financiera. En esta ocasión lo hemos conseguido en tan solo quince meses. ¿Qué es lo que ha conseguido Mario, que me ha dejado despistado? Me vas a permitir, yo estuve ahí, la verdad es que más allá de que Baten... ¿Te conteniste la...? No, Baten me llamó la atención por citar yo a Machado, bueno, no le han machado a la izquierda, después de lo de Españolito, ese famoso grito que me pegó. Bueno, pero hay una cosa que dijo que ha pasado muy desapercibida, echaba la culpa de la crisis ya a los españoles, es que ha pasado muy desapercibido. Hasta ahora era Putin, era la pandemia, era Franco, era Pascal, era Feijó, era Aznar, dijo que si había inflación era porque los españoles gastábamos mucho, lo dijo. Echó la culpa a los españoles, tenéis la culpa de que la inflación esté alta. Esto es un disparate, y además lo hace precisamente en un momento que están cayendo dos puntos la tasa de consumo interno en este país. O sea, que ya si es un disparate la afirmación, realmente esto todavía hace que sea más triste. A mí me sorprendió, confieso que me sorprendió, porque subió a la tribuna, eso sí, con un conjunto de carteles confusos, y ahora explicaremos qué es lo que hizo, para hablar de economía. Yo pensé que quería que gravitara en torno a determinados conceptos ideológicos, generales, ese generalismo populista que él tiene, basado fundamentalmente en la palabrería y en la profilaxis de la izquierda más radical, y de pronto empezó a hablar de economía, para presentar a España como una especie de paraíso económico dentro de Europa, la excepción ibérica, y que somos líderes en todo. Mentiste, pero es que lo siento, pero es que ya no es que hablemos de datos macro, que vamos a hablar de datos macro Sánchez, sino que mentiste porque la gente está sufriendo lo indecible, porque a la gente no le tienes que contar que somos los últimos, junto a Grecia, en el índice de miseria de la OCDE, es que lo están viviendo diariamente, es que lo dice Caritas, es que lo dicen las grandes organizaciones sociales y económicas de este país. Él vino a decir que la situación económica era razonablemente buena. España es el último país en recuperar los niveles de riqueza previos a la pandemia, por cierto, no los ha recuperado todavía y somos el único país europeo que no los ha recuperado, cuatro puntos por debajo. Duplicamos la media de desempleo de Europa, es así, y evidentemente hay factores estructurales, pero es que llevan tres años y medio gobernando. En segundo lugar, tenemos la tasa de desempleo femenino más alta de Europa junto a Grecia, tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa junto a Grecia, tenemos la ratio de crecimiento de deuda pública sobre PIB más alto de Europa, hemos crecido 300.000 millones de euros de deuda, nos habéis endosado 6.000 euros de deuda cada español, una familia media de cuatro españoles deben, desde que gobernáis, desde que gobierna el Partido Socialista, 24.000 euros, por eso si luego le dais 400 euros para las becas, pues imaginaos todavía lo que habría que dar para devolver el esfuerzo. Y de pronto sí que dijo una verdad, dijo, es que no somos los últimos en inflación. Claro, ocupamos el puesto noveno, pero te voy a explicar por qué, Sánchez, ya que esos carteles los manejabas de una manera confusa y te confundías alguna vez y hasta los ponías al revés, porque los ocho países que nos adelantan en inflación son los ocho países limítrofes a Ucrania y a Rusia, que lógicamente están sufriendo el proceso de ese abastecimiento, y por eso crecen los precios de una manera local mucho más profunda y mucho más activa que en España. Esa es la realidad. Fernando, además es que nos miente, pero es que además nos miente en las propias cifras que nos da de contratación, porque si en el 2018 había 19 millones, casi medio de trabajadores, en el 2022, cuando ha llegado, llegó en el 2018 y estamos en el 2022, hay 20.084.000 millones de trabajadores, pero de los cuales 350.000, digo, son del sector público. Los ha contratado directamente el gobierno, porque hay 63.000 autónomos, que representa el 2%, y hay 327.000 contratados por el sector privado, que significa el 2,5%. Y él, con el 11,29, resulta que ha contratado a 350.000 personas. Pero, ¿cómo? Claro, el 47,3% lo ha creado este gobierno. Pero, ¿qué tipo de empleo ha creado este gobierno? Porque hasta eso no lo saben hacer. Porque los contratos indefinidos que existen, en el 2018 había 2.340.000 del sector público, hablo, de la contratación pública, y en el 2022 hay 2.341.000, y en el temporal, en el 2018 había 717.000, 717.000 contratos temporales, y en el 2022 ha creado 1.127.000, ha creado en torno de cerca de un 40, un 50% de precariedad, más de empleo, él contratando a través de los fijos discontinuos, que luego van al paro y tienen que cobrar el paro. Esa es la realidad, que ni siquiera con su contratación se manejan. Evidentemente, claro, el paro es el mayor de Europa, el 13,2%, el mayor de Europa, el paro, y la inflación descontrolada, el 10,2%. Y, evidentemente, muy bien, como dices, Mario, es que, si lo comparamos con qué, claro, evidentemente, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Grecia, Eslovenia, Bélgica, están por debajo de nosotros. Claro, es que es una vergüenza las cifras que maneja este hombre. Las cifras y las afirmaciones. Pedro Sánchez, escuchen. También hay que reconocer que España está creando empleo más que nunca, empleo de calidad. Los sectores estratégicos de nuestro país están funcionando ya casi a pleno rendimiento, y los fondos europeos están poniendo ya un impacto real muy positivo sobre nuestra economía. Bueno, pues vamos a repasar los datos, a ver si tiene razón él o no tiene razón él, porque, claro, efectivamente, si te comparas con determinados países que no tienen comparativa alguna, básicamente, porque están todos anclados en los precios, precisamente, de una situación como la de Rusia, precios energéticos marcados por Rusia, pues ocurre lo que ocurre, pero vamos a repasar entre países totalmente comparables, España, Alemania, Reino Unido, Francia, ¿vale? Pues vamos con el IPC, a ver si tiene razón esto, señor, o nos está mintiendo como tantísimas veces. España, 10,2, dato de IPC, el último recogido. Alemania, 7,6, mira, hasta en el barrio Sésamo del Partido Socialista creo que estarán de acuerdo en que es más pequeño, 7,6, más bajito, 7,6, que 10,2. Reino Unido, 9,1, Francia, 5,8, Italia, 8,0, Portugal, 8,7, Estados Unidos, 9,1, Japón, 2,4, China, 2,1, de China yo no me fiaría mucho, pero, vamos, repaso realizado, señor Sánchez, ¿con quién se está usted comparando? Tenemos un IPC totalmente desbordado, totalmente disparado y disparatado. Vamos con otro cuadro, atención, a ver si tiene razón, estamos de maravilla, ¿o qué es lo que está pasando? El recibo de la luz, vamos a ver el recibo de la luz como ha evolucionado. Oye, nos ha vendido una reforma, un pedazo de reforma que nos decía, ¿cómo va a bajar? ¿Cómo va a bajar? ¿Seguro? Bueno, pues ¿cómo va a bajar? Como que no está bajando. Bueno, resultado, el último recibo que tenemos, en junio, factura mensual, 102 euros. ¿Cuándo pasó los 100 euros? Octubre de 2021. ¿Ha tenido algún momento puntual más alto? Sí, 143, pero a partir de ahí estamos sufriendo precios. Esto es el recibo medio, hogar medio en España, cogidos los datos directamente de OCO, Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Y el resultado cuál es? Pues que según este indicador estamos moviéndonos en una banda 100, 100 y pico, después de su reforma, ¡oh, maravillosa reforma! ¿Para qué ha servido? Yo creo que lo han experimentado todos ustedes. Básicamente, para nada. Esta es la evolución de los precios. Atención a cómo estaba en febrero de 2021, en 55. Es decir, nos hemos ido al doble, nos hemos quedado tan anchos, pero según Pedro Sánchez, no pasa nada. Y vamos con otro indicador que yo creo que es muy representativo y, desde luego, incluso su nombre lo identifica claramente. El índice de miseria. ¿Qué hace el índice de miseria? Sumar los dos indicadores que más repercusión tienen en la sensación de miseria de las familias. El paro y la inflación. ¿Y dónde aparecemos? Pues superando a todos los países con los cuales deberíamos estar comparándonos. Aquí está España. Efectivamente, dice, ¿no estamos los peores? Bueno, ya, tenemos Grecia, Letonia, Lituania y Estonia. Váyanse ustedes si quieren a vivir allí. Y luego vienen y nos lo cuentan, ¿verdad? Vale. España está por delante de todos los que están viendo. Está por delante de Italia, está por delante de Bélgica, está por delante de Portugal, está por delante de Irlanda, de Finlandia, de Luxemburgo, de Chipre, de Francia, de Austria, ¿vale? De Alemania. Es decir, está por encima de los países con los que nos deberíamos estar comparando. ¿Y cómo estamos por encima? En lo peor. ¿Y cómo estamos en recuperación económica? Los que peor. ¿Y cómo estamos en todo lo que perjudica la convivencia, lo que perjudica la evolución, la generación de riqueza, el poder de vacaciones, de familias, el mantener negocios? Estamos los que peor. De todos los grandes, de donde deberíamos estar compitiendo, estamos los que peor. Pero a este señor, por lo visto, no le preocupa absolutamente nada. Es una cosa maravillosa. El señor que venía a vendernos el famoso escudo social, no le preocupa ni a un soberano comino que en estos momentos las familias estén soportando lo que están soportando. Daniel Lacalle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estábamos aquí haciéndole una especie de ITV a los no datos, porque la verdad que sacaba ahí cartulinas en el debate del Estado de la Nación. Nadie las veíamos, de hecho, nadie las veíamos, no llegaba ni a verlas él, que se equivocó con una de las cartulinas, una cosa ya, para llevarlo a récord Guinness. ¿Qué sensación tienes tú, Daniel, con el termómetro cogido día a día de la economía? ¿España está saliendo? ¿No está saliendo? ¿Nos estamos acercando a un tortazo? ¿Alguna de las medidas que se están anunciando pueden servir para evitar ese tortazo, Daniel? España está ahora mismo en la resaca de haber consumido el mayor estímulo de nuestra historia reciente y lo está haciendo con una salida mucho peor, como acabas tú perfectamente de demostrar, que cualquiera de nuestras economías comparables. O sea, si nosotros pensamos los datos de la economía española, puestos en el contexto de haber aumentado la deuda en más de 200.000 millones, de haber usado el estímulo del Banco Central Europeo que compraba el 100% de la deuda neta. España ha estado dopada durante todos estos años y, además, sale mucho más lento, según la Comisión Europea, el único país de nuestro entorno que no va a recuperar el PIB del año 2019 en 2022. Además, lo hace con una tasa de paro mucho más alta, un índice de empleo que está muy por debajo de los niveles donde estaba en el año 2019 y, además, todo ello inflando contratación pública, disfrazando paro y temporalidad y con unos datos que, claro, obviamente el gobierno dice, si te olvidas del año 2020, en el año 2022 España, entre comillas, va a crecer. No, es que eso, rebotar, no es crecer. Si caes un 10,8%, que ha sido el que más cae y, además, el que más se endeuda y luego recuperas un poco, todavía, como muestra la AIREF, España está un 2,6% por detrás de lo que es la recuperación del PIB del año 2019, pero con muchísima más deuda y con un déficit estructural que ha duplicado este gobierno. ¿Tú crees, Daniel, que con las medidas que se han anunciado se puede corregir algo? La corriente inflacionaria, el nivel de precios, que puede bajar algo de aquello de lo que viven las familias. Alimentos básicos, energía, llenar el depósito de combustible del coche. Claramente, claramente no. O sea, las medidas han sido criticadas hasta por los economistas más socialdemócratas, ¿no? Porque, piénsalo, los más socialdemócratas que piensan que el gobierno tiene que gastar como un loco, dicen, oiga, pero si estas medidas en total suman unos 770 millones, y este gobierno en los cinco primeros meses del año ha recaudado 15.000 millones de euros más por no deflactar los impuestos de los ciudadanos a la inflación. Es decir, el gobierno está recaudando mucho más por la inflación, los ciudadanos están sufriendo, a, la inflación, y, b, el impuesto escondido que va por no deflactarlos, y, además, entonces presenta unas medidas que no tienen, desde luego, ningún tipo de sentido. Primero, ¿por qué? Porque son aumento de gasto, pero ninguna racionalización en cuanto a lo que es el gasto político o lo que es mejorar ligeramente la administración pública. En eso no toca absolutamente nada, ni de asesores, ni de gasto duplicado, nada, absolutamente nada. Entonces, primero, aumento de gasto. Segundo, aumento de déficit estructural, porque es gasto que se consolida. Y tercero, y más importante, una subida de impuestos a unos sectores que decide el gobierno de manera aleatoria y destruyendo cualquier tipo de neutralidad fiscal, que, encima, redundarán en peor inversión, peor servicio y, obviamente, más comisiones para los ciudadanos. ¿Cómo puede ser la vuelta del verano, Daniel? Yo creo que la vuelta del verano, a mí me recuerda muchísimo lo que está ocurriendo, desafortunadamente, a toda aquella época de los brotes verdes, ¿no? O sea, vamos a tener unos datos que no van a ser malos porque el turismo se está recuperando, que es una maravilla y que estamos encantados todos de que se recupere el turismo. Pero, claro, si los datos ya, como los están mostrando, muestran esa debilidad con el turismo recuperándose de una manera tan fuerte, imagínate lo que va a ser a partir del final del verano. Porque se acaba el ahorro de las familias, se acaba el momento en el que las empresas han podido tirar de préstamos ICO y ahora viene el invierno con un gobierno que lleva a cabo la política de la cigarra y, como en el cuento, la cigarra se queda sin comida. O sea, que octubre, noviembre, la cigarra y los que no somos cigarras nos podemos quedar o empezar a temer lo peor. Hoy he leído en un diario español muy cercano al gobierno que Europa se prepara para un abismo, ¿verdad? Bien, el gobierno ya está preparando el mensaje. Lo que pasa es que está preparando el mensaje para hacer qué? Utilizar el chivo expiatorio y el enemigo exterior, ¿de acuerdo? Ya se está preparando cuando tiene a sus medios más afines poniendo en primera página que Europa se prepara para el abismo porque entonces va a volver a decir, igual que con la pandemia, que todo lo que sale mal en España es culpa de factores externos. Ahí, factores externos, no los podemos negar. Pero cuando, en época en la que otras economías caen un 4%, nosotros caemos un 10%, en época en la que otras economías, hasta Grecia aumenta el empleo un 4 y pico por ciento y nosotros un 2 y pico por ciento. Es decir, que cuando caemos más y nos recuperamos peor, las políticas son importantes. Bueno, totalmente, Daniel. Yo, de verdad, es que además no hay cierre de etapa socialista que no se convierta en todo un festival de disculpas. Yo ya simplemente les pediría una cosa. A los votantes de izquierdas, si no creen en el concepto cenizo, si no creen en el concepto gafe, que dejen de votarles. Porque solamente hay dos posibilidades. O sus tesis son una verdadera birria o es que son los mayores cenizos del planeta. Oye, porque es cierre de etapa de gobierno socialista, cierre de disculpas por todas partes. ¿Por qué? Porque todo acaba siempre igual. O sea, yo no recuerdo un periodo de mandato de izquierdas que no haya acabado igual con la economía destrozada. De verdad que no lo recuerdo. Y sobre todo tenemos que recordar que con los datos en la mano, Grecia, Portugal, los países de nuestro entorno, países que están mucho peor que nosotros y que tienen economía mucho más débiles, están saliendo mejor. Que es que las políticas importan y cuando los gobiernos, como el gobierno de España actualmente, lo que están haciendo es asaltar la seguridad jurídica, asaltar a las instituciones independientes, introducir la idea de que si hay una crisis y las cosas van mal, está prohibido despedir, pero cuando van bien y empiezas a ganar dinero te lo van a expropiar, etc. Entonces, tenemos que ver el diferencial entre nuestra economía y otras economías y ser conscientes de que las políticas son la diferencia. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, pero a Sánchez no le preocupa lo que está ocurriendo porque van de maravilla, la bolsa que se pega un tortazo, bueno, pues nada, cuatro accionistas que me han perdido. Vamos a lo ver.